Seis escuelas de música de Barranco Armeja recibieron la visita de representantes de la Fundación Batuta, quien es operador del Ministerio de Cultura, encargado de supervisar el trabajo de estos maestros y aportar recursos económicos para las necesidades de las escuelas y seguir formando a estos jóvenes. Este mes de noviembre estamos desarrollando varias actividades, entre esas la presentación en la pollera colorada, donde estuvimos todos los géneros de las escuelas que formamos parte de este colectivo, porque han venido desde la ciudad de Bogotá los representantes de Batuta, que son operadores del Ministerio de la Cultura, para brindarnos una asesoría, una supervisión del trabajo y apoyarnos en algunos recursos para nosotros poder desarrollar esta tarea y abrirla de nuestras escuelas también a algunas instituciones educativas y es así como nosotros hemos podido cubrir un total de 600 alumnos en todas estas áreas como son el acordeón, el violín, la flauta, la guitarra, las tamboras, la música popular. Para las escuelas fue muy importante esta visita, puesto a que los formadores se sienten respaldados con estas entidades al reconocer la labor que han venido haciendo con los integrantes de las escuelas de formación. En esta asesoría los niños también tuvieron participación al realizar talleres propuestos por la entidad. Nosotros que somos entidades muy particulares, que hemos estado con gran sacrificio, arañando las ayudas para poder nosotros sostener los programas durante febrero a diciembre, ver que vienen unas instituciones desde Bogotá a escucharnos, a mirar nuestro trabajo, a asesorarnos, a evaluarnos, de verdad que eso es un gran logro. Los formadores de estas escuelas se encuentran respaldados por el Ministerio de Cultura. Las escuelas se encuentran haciendo representaciones que siguen demostrando el talento que hay en Barranca Bermeja. Pues las escuelas nos hemos reunido para poderle brindar a Barranca Bermeja tres conciertos con nuestros niños, esos futuros artistas de Barranca Bermeja. Ya el primero pasó este sábado, que fue aquí en la Poyara Colorado. Ya vendrá un concierto que también realizaremos en la parte rural y después un concierto de clausura. Los niños y formadores de estos colectivos se sienten respaldados y a su vez le hacen la invitación a más niños y jóvenes a ser partícipes de estas escuelas.